¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mire lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí para matarla! ¡La mató! ¡Es una víbora venenosa! ¡Sí, muchachito! ¡Es una sierpe muy venenosa! ¡Le dicen la Coralío! ¡La Coralío! ¡Ese Porfirio Cadena tiene la vida en peligro! ¡Porque donde quiera que anda, lo sigue la Coralío! Con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. ¡De nada le sirvió la curación que le hizo usted! ¡Ha seguido igual! ¡La fiebre no se le quita! ¡Ni un poquito se queda! ¡Y ya fue tres días que tan fina! ¡No se curará, Rosaura! ¡No te cures! ¡Por no! ¡No te cures! Yo hice lo que pude. Curé la herida, traté de desinfectarla, le puse la gasa que trajeron de la botica y el vendaje nuevo. Pero pues, no puedo hacer más. ¡Se me va a morir! No, Rosaura, te digo que tiene que curarse. Estaba cayendo la tarde. La casita donde vivían Pedro Leal y su esposa Rosaura quedaba en la orilla del pueblo. Ya sabemos que Pedro Leal fue uno de los hombres que asaltaron el tren de Laredo para rescatar a Porfirio, y que fue herido en el asalto. Lo trajeron a su casa. Trataron de curarlo, pero la herida era grave. Era mala, como dicen los hombres de armas. Si se llamaba a un médico, pediría explicaciones para informar a las autoridades. Y mientras tanto, ya tenía más de 48 horas el herido, quejándose en su cama, debilitándose a cada hora que transcurría, devorado interiormente por la fiebre. Porfirio y Lupe Cantú trataban de consolar a la pobre Rosaura, pero sabían bien que la naturaleza del herido tenía un límite que posiblemente ya se estaba rebasando. Debe ser que la bala maltrató algo por dentro. Y eso no se puede curar haciéndole la lucha por fuera. ¿Se le quedaría la bala adentro? No, 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 la bala salió. Es lo que les digo, hay alguna lesión por dentro. Necesita que no me eres médico. No podemos traerlo, Rosaura. Se descubriría todo. Sabrían quiénes fuimos los asaltantes del tren. Y el mismo Pedro la llevaría. Porque lo curarían, pero pues lo mandarían a prisión. ¿Quién sabe lo que sería de él? Pero no es justo que se muera. Ay, por falta de que lo mire un médico. Eso es la verdad. Se necesita que lo mire un médico. Y se lo trayemos cuanto antes. Ay, se muere. No, dígame eso, Rosaura. Cálmese, señora, cálmese. Usted tiene razón. Hay que traerle un médico. No se desespere. Se lo vamos a traer. Esta noche se lo vamos a traer. ¿Se ocurre algo, Porfirio? Pues lo único que se me ocurre... ...es que hay que traer a este médico, pase lo que pase. ¿Hay algún aquí en el pueblo? Pues para lo malo que está Pedro, apenas el doctor Chapa. ¿Chapa? China. Ya está viejo, pero tiene fama de ser un buen cirujano. Que es lo que yo creo que necesita para este caso, ¿no? Sí, sí. Es muy bueno el doctor Chapa, pero cobra mucho. ¿Y cómo tiene que venir desde China? Lo que cobre, lo que cobre, no importa. Y lo tenemos que traer esta noche. Aguardaremos hasta que sean como las diez, cuando menos, para que ya esté en silencio el pueblo. ¿De veras? ¿De veras lo van a traer? Sí, sí, señora, se lo prometo. Sí, Rosaura. Ahora en la noche vamos por él. Ven tantito conmigo, Porfirio. Sí. No nos vamos, Rosaura. Ahí nomás vamos a estar por juerita, ¿eh? Sí, Lupe. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer, Porfirio? Como sea. Como se necesite. Pues, quiero que sepas que el doctor Chapa es un viejo orgulloso y delicado. Eso que dijo ahorita Rosaura, es verdad. Cobra muy caro. Los enfermos pobres, pues no lo procuran. Ni los de ahí de China, pues menos los de aquí de Bravo. Le pagamos lo que cobre, eso no es el problema. No, ya lo sé. Por eso, quiero que sepas también que el doctor Chapa no quiere hacer visitas en la noche. Si lo van a buscar personas pobres, o desconocir a buscar personas pobres, o que no se siente bien. Que no sale en la noche y que busquen otro. Nomás visita por las noches a sus enfermos, a sus amistades. Entonces vamos pensando en otro. ¿A poco no hay otro? Pues, que sirva para el caso de Pedro, pues no. Nomás el doctor Chapa. Ese, hasta puede operarlo. Porque, pues, como te digo, es un buen cirujano. Anduvo en el ejército con el grado de mayor. Entonces hay que traerlo. A como dé lugar. Radio Ranchito. Radio Ranchito. Ya son las nueve, ya son las nueve. Radio Ranchito me gusta más. Radio Ranchito. X, E, R, B, A. Mil doscientos cuarenta AM. X, E, R, B, A. Cintos dos punto cinco FM. Transmitiendo desde Avenida Madero Poniente seiscientos cuarenta y cuatro. Teléfono. Tres, doce, doce, cuarenta y nueve. Centro histórico de Morelia, Michoacán, México. Una radio difusora de Grupo Ultra. Trabajando con pasión. Generando valor a México. Radio Ranchito. Suponiendo que consigan los que venga. Cuando mire que se trate de una herida de bala. ¿Con qué le vamos a salir? Le pidemos que lo cure. Y si es necesario que lo opere, pues operalo. En su clínica. Él tiene una clínica en su domicilio. Por lo que yo conozco de esto, se me hace que al herido no se le puede mover. Tiene que esperarlo aquí mismo. No, se negará furiosamente. Es un viejo acostumbrado a hacer lo que le da la gana. No, pero déjame decirte otra cosa. Suponiendo que lo opera. Y que le paguen, o si todo. ¿Crees que nos va a guardar el secreto? Mira, Lupe. Como si lo oyera. Lo primero que haría, regresando a China, a su casa, sería hablar por teléfono con el juez de letras de esta facción y darle parte de que acaba de curar un herido de bala y que está en tal parte. Ya, cabates. Oh, hombre, Porfirio. Yo conozco a mi gente. Yo sé lo que es capaz el doctor Chapa. Bueno, y si no hay otro médico capaz de esperarlo, curarlo como sepa, ¿pa' qué estamos discutiendo esto, Lupe? Ese muchacho no se va a morir ahí en su casa, delante de su esposa, que es capaz de maldecirnos si no le damos la atención que necesita. Pues... A las diez de la noche vamos por ese médico, como dé lugar. ¿Y luego la vieja? ¿Cuál vieja? Pues la de él, esposa del doctor Chapa. Es una señora que lo niega de un modo, pues que no quiere oír hablar más y te da con la puerta en las narices. Ah... Le buscamos la manera. Ese médico tiene que venir a curar a Pedro esta noche. Y si tenemos que traerlo en rastras, al final lo tallemos. Nomás vamos a esperar a que sea ahora. No, no será un escándalo peor, Porfirio. Pues vamos a procurar que no se haga. Ah, pero... Sí te voy a decir una cosa, Lupe. Nada de matar a nadie. Nada de balazos. Que se necesitó asustar al doctor, a la señora o al que sea. o se saca la pistola pa' asustarlo. Pero nada de balazos ni de tirarle a Naiden. No. Porque en las condiciones que andamos ahorita, cualquier cosa de esas nos acaba de arruinar. Vamos a esperar a que sea hora de arrancarnos por ese amigo doctor. En el cuarto donde estaba el herido, débilmente iluminado por una lámpara de petróleo, el cuadro era desconsolador. A la cabecera estaba sentada Rosaura, la pobre esposa. Pedro entreabrió los ojos, pesadamente, como si la fiebre volviera de plomo sus párpados. No, no te apures, Pedro. Ya no te apures porque al rato van a traer al doctor Chapa, el vecino, el bueno, pa' que te cure bien. Agua. Dame agua. Espérate. Espérate tantito. No te muevas. ¿Por qué dijo el señor ese que no te movieran mucho? Porque te hace mal. No. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Pues mojándote los labios con algodoncito empapado en el agua. Alcina me dijeron que lo hiciera. Porque no debes tomar agua. Ya se daño, Pedro. Pero ya vas a sanar, Pedro. Ahora lo verás, que pa' mañana vas a estar mejor. Si te mira ahora en la noche el doctor Chapa, pa' mañana te baja la fiebre. Ahora lo verás. ¿Dónde? ¿Dónde está? Pero los amigos, ahí afuera está Lupe Cantú y el señor ese que salvaron del tren, el que se llama Porfirio Cadena. Háblales. Háblales. Diles que no, que no traigan a ningún tonto. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿No sabes lo que dices, Pedro? Si no te miro médico ahora mismo, te mueres. No sabes lo que dices, Pedro. No sabes lo que dices, Pedro. Hay que ver por los demás. Si viene un médico, se va a saber todo y nos agarra a todos. Más de más que yo. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Él sabe lo que hacen y ya nomás están esperando que sea más de nochecita para ir por el doctor Chapa. En Monterrey, el inspector Perdomo tenía sus dudas en lo que había escuchado que Alejandro le decía a Lucila respecto al lugar donde se hallaba oculto Porfirio y los hombres que habían perpetrado el asalto al tren de Laredo. Ellos creyeron que el viejo dormía, pero los espiaba, los observaba, temeroso de que ella fuera a cometer una locura. Ahora, Perdomo necesitaba estar seguro de lo que a medias había oído. Anoche, hija, cuando dormía, de pronto desperté y me pareció oír algunas voces. Como estoy tan nervioso por los últimos acontecimientos, me levanté y fui a ver. Estaban ustedes junto a la puerta. Papá. No los andaba espiando. Tampoco iba a interrumpirlos. Quería saber con quién estabas hablando. Claro que me suponía que era Alejandro. ¿Oíste? Sí, oí cuando él te dijo que Porfirio Cadén está oculto en un rancho cercano a General Bravo y de que por allá son los hombres que asaltaron el tren. Papá. Yo le prometí a Alejandro que no se lo diría a nadie. Tú no me lo dijiste. Hombre, yo lo oí, hija. Sí, pero piensas que él va a creerme si le digo que lo supiste porque nos oíste hablar. Tiene que pensar que yo te lo dije. Antes querías que ese hombre muriera para que se olvidara su parentesco con Alejandro. Pero ahora no. No quiero tincar mi felicidad sobre la sangre de nadie. Y te suplico, papá, que no emplees oficialmente lo que oíste. Esas palabras no te corresponden. No son tuyas. Y si lo denuncias me perderás a mí porque me marcharé muy lejos con Alejandro. No te vayas. Ya lo sabes. Y no quiero hablar más de este asunto. Vaya. Pues esto me resultó contraproducente. Ahora estoy aquí entre la espada y la pared. Cuando Teresa llegó al rancho Porfirio había llegado un momento antes porque sabía que Pablo y Lino habían regresado de Monterrey y quería tratar con ellos el caso del médico. Grande fue la sorpresa cuando esperaban ver entrar a Concha la hermana de Pablo y la que llegaba era Teresa. Me vine en un autobús que va para Macalent y ahí en el pueblo pregunté dónde estaba el rancho del final Pablo Garza Peña y que si me podían alquilar un caballo para venir. Y me lo alquilaron por veinte pesos para devolverlo mañana antes del mediodía. Es una tontera tuya, Teresa. No miras que una cosa así no puede despertar sospechas. Pero si no saben quién soy. Nomás les dije que eras pariente de los hijos de Don Pablo. ¿Para qué querés más sospechas tonta? ¿A poco la gente de por aquí no conoce a los parientes de esa familia? ¿Para qué día los venías? Tengo que decirte una cosa, Porfirio. ¿Qué cosa? Tacha, fue a ver al inspector perdón y le dijo lo que tú querías. Que era no emborrachó a Toño que no le dijo Toño nada de ti ni del asalto del tren que todavía eran puras mentiras vea y sabe lo que le dijo el inspector. ¿Qué le dijo? Pues le dijo que a poco creíba que no sabía que tú estabas escondido en un rancho cerca del general Bravo y que de aquí eran los hombres que habían asaltado el tren. Teresa ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? Sí, Porfirio. Tacha es una muy grasa embustera. No estoy segura que me dijo la verdad. ¿Cómo iba ella a inventar eso? Podía echar una mentira de cita pero no lo que es la verdad. No lo sabías ni tú. ¿Quién te lo dijo a ti? O sea a Alejandro yo le soplequé que me lo dijera le dije que siquiera para saber contabas tú. Y él no sabe eso del inspector. No, no se lo dije. No se lo quise decir porque entonces podía sospechar que yo quería venir a buscarte. Si querés me voy. Pues yo creo que es lo mejor. No, 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 Porfirio. Si ya se devuelve entonces sí pueden sospechar algo. Mañana devolvemos nosotros ese caballo que alquiló. Tiene que haber sido a un amigo que se llama Máximo. Sí. Sí, yo lo conozco. Mañana le devolvemos su caballo. Mire, Teresa hay en esa otra pieza están las camas donde dormían mis hermanas que andan fuera. Ponga sus cosas por ahí y acuéstese para que descanse. Sí, Teresa. ¿Tú vas a salir? Sí, sí, tenemos un asunto. Anda a acostarte. Buenas noches. Buenas noches. No te apures, Porfirio. Máximo, el que le alquiló el caballo va a creer que es de la familia del tío Cristóbal que está radicado en Monterrey. Oye, ¿y cómo sabría ese inspector? En eso mismo estoy pensando yo. Si tú y Lino todavía anduvieran por allá pensaría que a ustedes se les había salido. Bueno, ahora no hay tiempo para pensar en eso. Lupe me está esperando para ir por el doctor. Sí, vamos. Yo te acompaño. No, 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 Pablo, no. Bueno, ya ves lo que dice Teresa. No vaya a querernos la policía y que aquí no hay ganayden. Quédate. Lupe y yo nos encargamos de aquel asunto. Bueno, como tú quieras. Cuidado, Porfirio. Tendremos todo el cuidado que se pueda. Era el doctor Wenceslao Chapa tal y como lo había pintado Lupe Cantú. Un hombre rico con muchos años de ejercer su profesión en la provincia. Muy buen cirujano pero algo cansado por de edad. Orgulloso, indiferente y a veces hasta cruel. Solo era solicitado por sus amistades. Casi todas personas de buena posición en la comarca. No tenía más familia que su esposa Adelina. Un señor Lupe Cantú de Bravo que dice que tú lo conoces. Bueno, ¿y qué quiere? Dice que tiene a su señora muy enferma y quiere que la vaya a ver. No, no, yo no voy. A estas horas de la noche yo no voy. Posiblemente es una persona conocida porque me suena el nombre de Lupe Cantú. Pero yo no veo a enfermos desconocidos a las altas horas de la noche. Dile que allá tienen ellos al doctor Tijerina que lo vea él. Voy a decírselo. No se moleste, señora. Aquí estamos para entendernos con el doctor. ¿Qué? ¿Por qué dejaste la puerta abierta, Adelina? Yo la dejé bien cerrada. La abrimos con una llave que trayemos nosotros, señora. Bueno, ¿qué clase de gente son ustedes que se introducen en una casa ajena abriendo la puerta con la luna ganzúa? ¿Son ladrones o qué? Doctor Chapa, usted me conoce. Soy Lupe Cantú de Aidebravo. ¿Espantinero? Sí, señor. Tenemos un enfermo y queremos que vaya a verlo. ¿Y por qué recorrer a mí? ¿Ustedes tienen allá al doctor Tijerina? Pues yo nunca lo he atendido a usted ni a su familia. Mire, tenga la voluntad de retirarse por donde vinieron y trataré de olvidar el incidente. Doctor Chapa, el doctor Tijerina no es cirujano y nosotros necesitamos un cirujano bueno como usted. Muchas gracias. ¿Para qué tienen un cirujano? No necesitan decirlo. Ustedes andan con la pistola en la mano muchos días y noches. Debe ser un herido. No puede atenderlo y menos cuando asaltan mi casa a las altas horas de la noche. No iré. Retírense o llamaré por teléfono a la comandancia. Usted va, doctor. Tiene que ir. Ay, Lalo, tiene una pistola. ¿Me amenaza? Si no va con nosotros, lo mato. Siéntate, muchachito. Es una víbora. Déjame matarla. La mató el señor. La mató. Era una víbora venenosa. Muy venenosa, muchachito. Le dicen la coralío. Vuela, vuela, la palomita y anda a decirle a porcillo que por donde quiera que anda lo sigue la coralío.